Si estás interesado en realizar una especialidad médica en Rusia, esta información te será muy útil. Requisitos para estudiar especialidades médicas en Rusia Conoce los requisitos para estudiar especialidades médicas en Rusia. Si estudiaste medicina, seguramente estás buscando formarte en alguna área. Muchos profesionales eligen continuar sus estudios en Rusia, debido a que cuentan con la mejor calidad de enseñanza y una tecnología actualizada para el desarrollo y aprendizaje de sus estudiantes. Quédate hasta el final del video para que conozcas todos los detalles importantes para tu nueva meta de estudios. Especialidades médicas más buscadas Cirugía general Ginecología Cirugía plástica Pediatría Oftalmología Cardiología Anestesiología Cuidados intensivos Dermatología Reumatología Neurología No olvides que podemos ofrecerte asesoría gratuita para estudios universitarios, dejando tu WhatsApp o correo electrónico en los comentarios. Requisitos para estudiar especialidades médicas en Rusia Los requisitos para estudiar especialidades médicas en Rusia son pocos, pero de suma importancia. Lo primero es que el profesional debe realizar el preuniversitario, el cual es donde se aprende el idioma de este país, es decir, el idioma ruso. Adicional a eso, deberá presentar su título, su acta de grado previamente apostillados, más su certificado donde indique que cumplió 12.000 horas de prácticas o de trabajo. Puede ser en un internado externado, clínica u hospital o un rural. Aprovecha la oportunidad de participar en un sorteo y gánate un curso gratuito de ruso. Para concursar, solo debes dejar tu número de WhatsApp o correo para contactarte. El resto de los requisitos para estudiar especialidades médicas en Rusia son más básicos y simples de recaudar. Una copia del pasaporte. Llenar formulario de inscripción facilitado por Russian University, agregándole una foto estilo carnet. Una copia de su título de médico para el proceso de inscripción. Rusia cuenta con muchas instituciones de alta calidad y tecnología. Si deseas estudiar en este país, te ofrecemos asesoría totalmente gratuita en cada paso para que logres tu objetivo. Coméntanos, ¿qué especialidad te interesa? Si deseas estudiar en Rusia, puedes solicitar asesoría gratuita en www.estudianrusia.com y gustosamente te atenderemos. Alcanza tus metas. Estudia lo grande. Estudia en Rusia. Si te gustó este video, comenta, dale like y compártelo con tus amigos. Ah, y por supuesto, suscríbete. Suscríbete a nuestro canal. Deja un comentario y participa en el sorteo por un curso de ruso mensual. ¡Suscríbete a nuestro canal!